No estábamos pensando en callar a nadie, estábamos pensando en hacer lo que el equipo venía haciendo. El cierre no había sido lo que había sido el inicio, las 12 primeras fechas del equipo que fueron muy buenas. Pero bueno, sabemos que tenemos un gran equipo, se volvió a concretar, se volvió a concentrar el equipo en tomar la pelota. Y bueno, pues creo que falta mucho todavía, es un primer pase apenas. ¿Y la segunda? ¿Qué nos fue? Todos, la verdad muy bien. Hoy no puedo calificar a uno. Todo el equipo hizo un partido rayando en la perfección porque eso necesitamos para superar a un equipo como Pumas.